Para nosotros era, vos pensás que con lo difícil trago que pasamos la traje en Punta Alta, levantarles el ánimo y mantenérselo, era un trabajo, fue muy difícil, comerte 65 puntos a cero y bueno, todos pensaban, atinaban que íbamos a seguir así por mucho tiempo, pero bueno, yo confío en ellos, los conozco, patié el tablero, soy bastante, bueno, me sale lo enérgico capaz del costado de la cancha para estar siempre, pero bueno, contento, muy contento con ellos porque dieron todo, dejaron todo en la cancha y bueno, contento también por la visita porque jugar con los chicos de Sarmiento tiene un aditivo especial para mí, particularmente que los conozco de sus inicios, incluso ellos me ayudaron con este proyecto ahora, esto se logró más de una vez molestándolo por teléfono acá a Alexis o a Mula, llamándolo por teléfono, así que más allá del resultado, la alegría de haber hecho un buen partido, haber dado batalla a uno de los principales partícipes del torneo, y el marco que fue, la gente, fue hermosa, la verdad muy contento y agradecido por ello, de la predisposición de venir, nos prestaron los protectores de la H, todo, muchísimas gracias a todos. Bueno, qué importante esto del acompañamiento de la gente, que era un poco también lo que es, pedíamos todo en realidad, ver por primera vez oficialmente a los jabalíes. Claro, bueno, viste, el miedo estaba, hoy era cerca de la una y media y veíamos pocos autos y decíamos, uh, vendrán a vernos, no vendrán a vernos, estaba lleno, lleno, lleno la gente, me dijeron que colaboraron mucho con la cantina, que eso es todo para nosotros, nosotros acá la estamos remando a pulmón, vamos a comprar pelota, vamos, los viajes, nos quedan muchos viajes por delante, y bueno, gracias, agradecido con la gente de Torquín, de todo corazón, con la familia que ayuda, que colabora, con los auspiciantes, que siempre están poniendo todo lo que necesitamos para hidratarnos, para la comida, para el pan, lo que sea, a todos, yo siempre me olvido de alguno, por eso no nombro, pero muy agradecido con toda la gente.